Y nos vamos para el cofre de Perón Nos vamos a caer juntos Las piedras no nos favorecen en lo absoluto Posiblemente nos damos en la madre Qué pendejo, estúpido Tu punto de vista de dormir aquí Yo dormí toda la madre Tú no Estabas de la noche durmiendo Se ve de huevo Malió toda la pena del mundo O sea, no es gay Es muy bien Muy bien, jefe Eso, vamos a aplaudirle Porque subió Sí, sí, se pudo Estamos llanados, chicos Su pinche madre Amigos, nos acaban de advertir Que esta es la parte más difícil Tengo miedo Ya tengo 2% de batería Hasta aquí el video de la derecha Put your head on my shoulder Of course Come here, come here Come here, come here ¡Qué leo, amigos! ¿Cómo están? El día de hoy ya llegaron Llegué el momento Yo estaba aquí en la joya Y al parecer por aquí pasaron Y nos vemos para el cofre de Perón ¡Quin, quin, quin! Vamos a echar la maleta Muchas gracias, muchas gracias Presidente, ¿cómo está, presidente? Un gusto tocar su mano Fui a cortar el pino con la familia Y en esta ocasión estamos con la segunda familia de Quín Obviamente ¿Cómo cuántas motos crees que van a ir? 6 motos 16 motos, amigos Ahorita son 16 motos Vamos a ver qué choc ¡Eh, eh, eh! Mira, aquí dice King Riders ¡Woo! Y pues tenemos al mister Me voy a ir con el buenísimo ¡Ochoa! Tus primeras impresiones de lo que esperas para allá O sea, ¿neta qué esperas? Pura diversión Solamente diversión Yo voy a ser su novia en estos momentos Yo soy su pompi Yo soy su pompi Otra cosa, no tengo mucha batería Entonces, amigos No te preocupes Yo traje una pila extra ¡A huevo! Yo soy mi novia Mi pompi Hay video Hay video Hay video, hay video Son pinche frío que está haciendo No traigo guantes Y una cosa Casi nos íbamos derecho, padre Es que no vi Maldita mica No se ve Casi nos vamos Qué hermosos ojos, amigo Hermosos ojos Deja de decirte Pero qué pinche frío está haciendo aquí aproximadamente Estamos en la última tienda Antes de llegar al cofre de pelote Algo que quieras decir Cúmprate un chocolatito Hay que comprarnos chocolate ¿Ha subido alguna vez aquí arriba? Uy, como 15 veces Como 15 veces Ok ¿Qué es lo que más recomiendas a la gente por primera vez? Traer su ropa suficiente Que sea térmica De entrada, ¿no? Y caña Y caña Pa' que amarre, pa' que amarre Exacto Chocolates, ¿no? Literal Con eso quitas bastante el frío allá arriba, viejo Ahí afuera La actitud y la energía Pa' subir, padre O sea, me estás diciendo también Que voy a dormir Abrazadito de mi copa Claro Si no traes cobijas Sin duda O sea, serás mi cobijo mal Nos vamos a caer Nos vamos a caer juntos Me estoy cagando de frío Este vato Las piedras no nos favorecen en lo absoluto Y pues Ochoa, ¿algo que quieres decir? Está de cerca de la madre Posiblemente nos dejo en la madre ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya llegamos Aproximadamente son las 9 de la noche, creo Se van a proceder a acomodar todas las motos Y después de acomodar todas las motos Se va a hacer la campaña Al parecer va a ser por allá Vamos con Ochoa Llegamos ilesos Llegamos ilesos Yo pensé que si no se íbamos a caer Hasta ahorita creo que nadie se ha caído Creo, creo ¿Cómo estás? Bien, bien, bien A ver, ¿qué opinas de la pequeña, larga, subidita, empedrada? Excelente Como si nada, la ADN Sí Trae una bestia Sí, yo le decía Este vato va como si nada Amigos, ya llegamos Me estoy muriendo de frío No sé cuántas veces les llevo diciendo La primera cosa que se tiene que hacer es En la camioneta ir bajando todas las maletas Deja de hacerte pendejo Me ayudan a armar la casa No te voy a ayudar, amigo Neta, no sé hacer nada de este pedo Ok ¡Venga, Chua! ¿Verdan? ¿Tú traes la cámara, no? Sí ¿La traes, Jordán? ¿Verdan lo que están poniendo en estos momentos? Hint Riders Tenemos en la parte de atrás Que obviamente se tenía que poner la lona ¡Soy! 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 ¡Que los guantes! Según yo, ya Estoy cagando, cagando de frío Medio, acomódense, güey Es van a quedar bien cerquita de esas madres ¿Ya ves, pendejo? ¿De dónde? ¿Ya ves? ¿De ahí, güey? Sí, te dije Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito, papá Miren, aquí tenemos al mister Amigos, ya estamos en busca de hongos Bueno, no en busca Ya llegamos Aquí el presidente de volada Mira, nada más Qué chulada ¿Qué calificación le da al hongo? 10 de 10 Deja que los pongamos a la parrilla Con un mojo de ajo Y aceite de oliva Y vas a ver Ahorita, en un rato más Los empezamos a preparar Vamos a ver Qué pendejo Estúpido Oxxo Bueno, chicos, muy buenos días Le pego algo a la cámara ¿Pasó este frío? Sí Y tenemos al Ochoa ¿Tu punto de vista de dormir aquí? Yo dormí toda la madre Tú no Acaba de decir algo muy cierto Ronco un poquito Estabas de la noche durmiendo Y dices ya Algo así, ¿no? Ajá, no, no, no Y pasaba solamente un ratito Ajá, esto es por ratos Es por ratos Hasta tú mismo te espantas O sea, agarras O sea, agarras y luego dices Ay, amigos Mi punto de vista De aquí, de dormir aquí Está de la cola Hace un chingo de frío Tienes que venir prevenido, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días Espero que estén muy bien Vamos a saludar a la gente Muy buenos días Buenos días Aira, ya tenemos mascota ¿Qué nombre le pondría? Tigresa y moreno Moreno panure No, 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 mames No, no, no Ay, cascarita Ay, cascarita Mira, ya se fueron dos ¿Qué hora es ahorita? 9.52 9.52 En 50 minutos Estamos en cumbre 50 minutos Cada quien a su paso Literal Cada quien a su paso En estos momentos Somos aproximadamente 17 Que vamos a intentar subir ¿Algún consejo? Que no se excedan de sus límites Todos vamos a llegar Unos antes, unos después Pero la idea es llegar todos Tener toda la actitud La actitud de King Rider ¡Woo! ¡Eso! Bueno, amigos Ojalá en 50 minutos Esperemos llegar Cálculo Y si llegamos en dos horas No importa El chiste es llegar ¡Chao! Para hacer este camino Menos largo Traje de otro celular Solamente para poner música Algo de reggaetón Bad Bad Bunny Disculpe a Bad Bunny El copyright ¿Nos podría explicar Que es punteas? Te adelanta El que jala Todo el grupo Los que puedan Se ve poco en poco Pero pues de que suben Suben ¡Oxso! ¡Oxso! ¿Estás ahí? ¿Qué foto va? Me tapas una foto A ver si que se ve la peña Pero yo de espaldas caminando Claro que sí, joven Estoy agarrando señal, carnal ¡Ay! Y volvemos a la normalidad ¡Jajaja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!